¿En serio crees que perdería mi tiempo con una tortillera? El día de hoy me haré pasar por una vendedora de tortillas. ¿Un kilo? Claro que sí. Invitaré a uno de los clientes a una cita para saber si realmente le importa más una mujer trabajadora o una cara bonita. No te pregunte tu nombre, no me interesa. Nada más las tortillas te pedí. Sí, pues no sé si hubo que esperar. Si quieres saber cómo reaccionó el chico, quédense al final de este video. Ya se las regalo de todo corazón y... No, tengo tu tiempo. Vamos a hacer que la tienda luzca muy bonita para atraer a muchos clientes. Hola, buenos días. ¿Un kilo? Creo que sí. Van a ser 17 pesos, por favor. Buenos días, ¿qué le doy? Dame un kilo, por favor. ¿Un kilo de tortillas? Sí. Sí, tenemos queso seco, ¿verdad? Todavía queda. Muchas gracias. Pues son 47, por favor. Ah, que muchas gracias. Que tenga bonito día, hasta luego. Ya han venido varias personas, pero para mí todavía no ha venido el indicado, así que vamos a seguir esperando, porque créanme que yo estoy disfrutando mucho esto. Hola, buenos días. Sí, una tortilla, por favor. ¿Un kilo? Sí. ¿Me ayudas a cobrar, por favor? Un kilo y dos sodas. Serían, sí, cuarentena. Tenemos tortillas de harina también. Hola, gracias. Sí. Ah, muchas gracias. Creo que es el indicado, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Vamos a ponerlo a prueba. Hola, buenos días. Dame unas tortillas. Claro que sí. ¿Un kilo, medio kilo? ¿Un kilo? Claro que sí. Tenemos promoción, ¿eh? Tenemos los chicharrones dos por cincuenta, tenemos el queso de rancho, pero nos lo trajeron en la mañana. Solo te pedí las tortillas. No pierdas tu tiempo ni el mío. Oye, a ver si tengo cambio, ¿eh? Permítame. Jorge, ¿tienes cambio? Es de 20 dólares. ¿No? Ay, joven, es que nada más son 17 pesos. Hazle como puedas y dame mi cambio. Sí. A ver, permítame, ¿eh? Déjenme preguntar. Ahora, ¿se va a tardar el repartidor porque necesitamos un cambio de 20 dólares? Pues, igual, joven, no sé, llega ya el repartidor en unos minutitos y él siempre trae un cambio, pero igual le puedo ofrecer las salsas. Esas están... Ay, perdón, es que estén en mis... Escúchame, nada más los tortillas te pedí. Sí. Pues, no sé si vos te esperan... Esperan unos minutitos en tu carro y yo les llevo su cambio, pero pues... Bueno, igual, no sé, podemos platicar en lo que esperamos por su cambio. Sí. ¿En serio crees que perdería mi tiempo con una tortillera? Bueno, me llamo Ana, mucho gusto. No, no me llamo Tortillera. No te pregunte tu nombre, no me interesa. Igual, y es que tal vez nunca has tenido la oportunidad de salir con una mujer como yo. Digo, voy a ser muy honesta. Creo que eres un muchacho muy lindo. Bueno, igual no tengo cambio, pero igual ya van a ser las 12. Voy a salir a mi break, voy a poder ir a comer. Y ves que están haciendo un evento aquí en el parque, no sé si te gustaría acompañarme. Estarás muy bonita y todo, pero ¿cuánto ganas? Ah, gracias. ¿800 pesos al mes? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Comer tortillas con queso acaso? O sea, lléveselas. De verdad, va a llegar el cambio en 15 minutos. No te preocupes. ¿En serio crees que necesito que me regales unas tortillas? Eh, mi dinero. No voy a perder mi tiempo contigo. Bueno, ok, vamos a hacer eso. Yo se las regalo de todo corazón y no lo estoy perdiendo, no lo estoy perdiendo. ¿Qué te pasa? Eso no es la manera para una mujer. Ese no es tu asunto, eh. Te metas si quieres. No, no vale la pena. Déjame te ayudo. Muchas gracias. Igual se la vamos a dar como a los perritos. Les hacemos un caldo, ¿no? Sí, está bien. Oye, disculpa que me meta, pero escuché lo que pasó ahí. La verdad sí se pasó. Sí, ya sé. Pero pues bueno, ¿no? Es lo que puede pasar, se arriesgas. Oye, me gustaría invitarte a almazar. No sé si quieres. ¿En serio? ¿Tú te gustaría ir? Sí, pues igual. ¿Ya salí, me esperas? Sí, ya te espero. ¿Sí? Ok. ¿Y vas a comprar algo? Regresando a almazar. Ay, muchas gracias. Bueno, igual no me tardo, ¿ok? Enseguida voy. Ay, amigo, perdón por tardarme. Oye, qué linda te ves. Bueno, la verdad que de las dos maneras te miras preciosa. Sí, ay, muchas gracias. Bueno, ¿vamos? ¿Qué te gustaría hacer? Pues vamos a comer. La verdad es que sí tengo mucha hambre. ¿Qué te gustaría? No, pues es que yo sí tengo que regresar a trabajar. Bueno, mira, pasa. La tomamos, vamos a trabajar. Inspirada en un mensaje que recibí en mi Instagram de una seguidora, fue que decidí hacer este experimento social. Si tú como mujer has pasado por una situación similar, recuerda que a quien realmente le importa estar contigo, te aceptará tal y como eres. Por favor, no olvides que siempre habrá alguien que sepa darte el lugar que tú te mereces, sea cual sea tu trabajo. Yo soy Ana Morquecho y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.